Cance Salimos y avanzamos con más temas como no cumpleciendo Ya fueron temas románticos, seguimos con más de los temas por ahí cumpleciendo A cada uno de ustedes en esta bonita noche Y dice Y su papá Y dice así, dice así De arriba mi gente les alizo también Felicen Felicen A todas las cantas para que les vaya a bailar bonito Vamos a ver El esqueleto Eso 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 Vamos a remover mis caritas haciendo zapateados Ok Vamos al salir Gu Perché Vamos al salir Que lo hicieran Elела Buenas tardes, buenas tardes. Con toda la gente de Sonora. Gente de la Baja Sur y Norte. Con toda la gente de Chihuahua. Gente de San Luis. Aguascalientes. Con toda la gente de Sinaloa. Con toda la gente de Añariz. Conviendo de Corlima. Con toda la gente de Añariz. Con toda la gente de Añariz. Gente de Chihuahua. Cabo Nadego. Cabo Nadego. Gente de Guerrero y Ejo. Chihuahua. ¿Dónde está esa gente? Vida de Veracruz. Vida de Veracruz. Puebla. Tlaxcala. Continuamos con los apacianos. Vaya de Veracruz. Vaya de Veracruz. ¿Dónde está esa gente? Vaya de Veracruz. Vaya de Veracruz. Vaya de Veracruz. Vaya de Veracruz. y 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